Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo, el Chato Cristian. Hoy, hoy juega la Argentina. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Leonel! ¡Metela, Leonel! Ojalá sea un lindo espectáculo. Antes de seguir con este video, quiero invitarte a que te descargues la mejor aplicación para que te enteres todo sobre el deporte rey. Partido, alineaciones, estadística, información, todo eso y mucho más, lo vas a encontrar en OneFud. Compare, ¿cómo va a Qatar? ¿Quiénes son los clasificados? ¿Quién entra primero? ¿Quién entra segundo? Todo eso y mucho más lo vas a encontrar en OneFud. ¿Cómo va el mercado de pases aquí en la Liga de Local? La Liga 1 de Perú. Todo eso y mucho más lo vas a encontrar en OneFud. Loco, aquí te dejo el código QR para que lo descargues y también te voy a dejar el link en la descripción de este video para que lo tengas en tu celular. Ya sabes, no busques más. Descárgate ya. OneFud. Ahora sí, ¡arrancamos! ¡Nada, peor! ¡Nada! ¡Juegue! Esta Argentina clasifica primero, se encuentra con Australia, que le va a ganar. Y la cuarta. Y chao. Chao, ya no lo paran ahí. Nadie lo para. ¡Hola, Leonel! ¡Hola, Leonel! ¡Claro, 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 Leonel! ¿Has escuchado lo que ha dicho mi causa Luis Enrique? Que fútbol es un espectáculo. Pero para él, me parece excelente. Es su forma de ver el fútbol. ¡Hola! ¡Ahora! ¡Hola, Leonel! ¡Hola, Leonel! ¡Hola, putz! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uy! ¡No me jodas, weón! ¡Lo sacó ahí! ¡Uy! ¡Le sacó el gol, weón! ¡A Julián Álvarez! ¡Sí, bro! ¡Ganarle por arriba va a estar duro! ¡Uy! ¡Qué golazo iba a marcar Angelito! Y ahí te lo señala, te lo tapé, le dice... ¡Aaah! ¡Iba a ser un golazazazo! ¿El mejor? Sí, el mejor del torneo. El mejor del torneo, lejos. Y esta es la mejor atajada, ¿no? No, la del penal. Tienes que ver la del penal. ¿De este? Sí, bueno. La del penal... ¡Sí, Juan, ahí ve tú! Tape el penal, y después va al rebote. Y prácticamente le patean ahí, de ahí a acá. O sea, el reflejo casi sale así. ¿Mejor que este? Sí, tienes que ver el penal. Para mí el penal es un atajado. Este es todo de él, ¿eh? Sí, ya sé, pero... La del penal son dos atajadas en una. ¿Qué bien entraste? ¿Qué bien entraste, Macalista? ¿Qué bien entraste? ¿Este es un golazo? ¿Este es un golazo, Julián? ¡Oh! ¡Tapotó! ¡Este concha es mal! ¡Oh! Oye, ¿es penal? 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 ¿Le hizo penal a Lionel? Quiero ver la repetición. Quiero ver la repetición porque le metió un manotazo en la cara. No, qué buen pase, Macalista está jugando. Un partidazo, bro. Bien. Ahí está el arquero. ¡Uuuu! ¡Ay, Juanú! ¡Arbol! ¡No hay ni mierda! ¡Mira, mira! ¡Uuuu! La repetición, la repetición, la repetición. A una sola mano, ¿eh? ¡Ay, nada! ¡Penal! 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 ¡Claro! ¡Penal! 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 Llévalo, Julián, llévalo, Julián. Llévalo, Julián. ¡Llévalo, Julián, llévalo, Julián! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Julián! ¡¿Qué bien, Julián?! ¡Uy! Iba a ser un gol de Rodrigo. Causa. Causa, ch intestine el pecho. arranca la segunda parte de este encuentro será otro concierto desde Argentina hasta el empate ¿cómo va el Arabia México? 0 a 0 0 a 0 señores ¡ay gol weón! de McAllister ¡qué golazo weón! ¡qué golazo de McAllister weón! ¡qué buen gol weón! me pareció el hombre que venía jugando un partidazo desde el partido anterior pero conmigo lo mataron un minuto me parece un mal jugador buen gol tocando tocando, tocando, así me gusta tocando, mira 1 2 3 1 no está bien está habilitado 3 4 5 le salía pero no fue un gol weón no no lo pateó bien no le pateó ese mérito buena jugada para llegar al gol 5 pero él no ha hecho un buen gol no si weón si la pegó si la pegó bien con esto no la hacía no pero si la pegó es suerte suerte por ti lo sacaron ya y esto puede ser un golazo nooo uuuh uuuh que bien caos pateado segundo gol de McAllister es un tapa uuuh ok, como lo puede sacar el penal a Messi uuuh le dio bien a Messi esa va a ir para la historia no, ahora no tiene 9 de la prensa ok, no puede ser uuuh esto es un golazo es un golazo es un golazo weón es un golazo weón el paso que le filtra a Enzo Fernández es espectacular weón es de 21 años weón 120 millones de euros la cláusula de rescisión de Enzo Fernández 21 años ¿Este chiquillo no está jugando? no, no, el que le filtra el paso es un paso espectacular y la definición de las arañas y me gustaría ver lo mejor en el puesto de después tal vez si, haría más cosas mira el pase que le pone y el control de la de 9 de 9 de 9 y el control una pinchadita sutil golazo este weón este weón no puede ser suplegente uuuh el chiquillo sano la polonia está aferrado a a esto ¿no? a que no le metan un golazo a que no le metan un golazo bueno, que ni tampoco tiene tantas ganas de hacer un gola ¿tú vas a dar la convención o no? es así es así así a los a los a los a los a los como dices tú? no sé que tú no te podías hablar porque también un gol de México no, pero ya no te voy a hacer gol Cholo ya Cholo, Cholo ya pasamos los dos tranquilo ya pasamos los dos ya pasé hermano Acabó. Bien, compadre. Bien ganado, Argentina. ¿Cómo vale México? ¿Cómo vale México? Cuatro minutos y se quedan cuatro minutos y se quedan cuatro minutos. Todavía no finaliza. ¡Uy! ¡Concha sumado! Chao México. Chao México, ¿no? Ya fue, ¿no? Mira, ¿cuándo sale el gol todavía o no? Acabó el partido, señores. Ganó la albiceleste. Ganó Argentina. Buen triunfo, Argentina. Buen gol de Tallafico. No te estás triste, no te desarmes. ¿Cómo se llama el gol que metió? Macalista. Bueno, señores, recuerda que la rivalidad solo queda en la cancha. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en otro video. ¿Por qué? Chao, porque el fútbol es una fiesta. Aunque estés triste. Un saludo, activa la campanita y nos vemos en elpowers. oll